Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado. Sea tu nombre, venga tu reino, tu voluntad. Sea hecha en el cielo, como en la tierra. Danos, oh Dios, el diario paz. Y perdónanos hoy, como nosotros perdonamos. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Porque tuyo es el reino. El poder y la gloria por siempre. Amén. 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 Amén.